¿Cuál es el ideal de cómo se debe servir a Shem? Dice, ¿cuál es el ideal de cómo se debe servir a Shem? ¿Está bien? El tema es, ¿cómo se debe servir a Kadosh Baruj Hu? Leo, miren la Lajah Aleph, Al y Omar Adán, Al es no. Que no diga el hombre, que no diga. Ahora, voy a estudiar Torah, que no diga la persona, voy a hacer misbot, para que Dios me dé la bendición. Y la mayoría dice así, que no diga así, para recibir las bendiciones. La Torah promete un montón de bendiciones, voy a hacer misbot, así Dios me bendice. O que de Yeiskele jayó a la babá, segunda posibilidad, no para recibir bendiciones en este mundo. Voy a hacer las misbot, para recibir el mundo venidero. ¿Qué te parece? No digas así. ¿Cómo que no diga así? ¿Qué tiene de malo decir así? ¿Entendieron la pregunta? Befrosh, segundo, para el otro lado. Y que no diga, no voy a hacer pecados a Berot, que la Torah dijo que no hagamos, para que me salve de las maldiciones que la Torah le manda. O sea, la Torah dijo, si vas a ir al mal camino, castigo. Que no dejes de hacer a Berot por miedo a que Dios te mande un castigo. O que de Yeiskele jayó a la babá, o, segunda posibilidad, o que no dejes de hacer a E. O sea, ¿por qué no haces un pecado? No quiero hacer pecados, porque si hago un pecado, no voy a ir al mundo venidero. Y yo quiero ir al mundo venidero. ¿Entendieron las cuatro? ¿Entendieron las cuatro? Las cuatro dijo Rambam que está mal. No está bien decir, hago mis vot para que Dios me bendiga en este mundo. No está bien decir, hago mis vot para que Dios me dé el mundo venidero. No está bien decir, no peco para que Dios no me castigue en este mundo. Cuarta. No está bien decir, no peco porque quiero entrar en el mundo venidero, y si no, no voy a entrar en el mundo venidero. ¿Entendieron? ¿Cómo Rambam me dice que no está bien? No dijo no está bien, dijo que no diga. Que no diga la persona, lo voy a hacer por esto. No está bien hacerlo de esta manera. Digan ustedes, ¿por qué Rambam me dice así contundente? Miren, miren, no les dije dónde está ubicado esto. Esto es Sefer Amadá. Sefer Amadá es el primer tomo de Rambam del Mishneh Torah. Primer tomo, ¿eh? Al final del primer tomo viene Ilhot Teshuvah. Ilhot Teshuvah es un compendio buenísimo, muy profundo, de todos los temas. En el último capítulo de Ilhot Teshuvah, en el último, el último capítulo de Sefer Amadá, que es el libro, según Rambam, que tiene que saber un yudí antes que todo, en el último, dice esto. Lo dejó para el final, ¿eh? O sea, está claro que está hablando en un nivel alto. Dice no está bien. O no dijo no está bien. No, no es bueno que lo haga así. Yo le pregunto a ustedes por qué. Porque por conveniencia, porque no lo siento. O sea, que si yo hago las cosas por una bendición y lo estoy haciendo por conveniencia, ¿está mal? ¿Estoy haciendo por conveniencia? ¿La mayoría del mundo religioso no servimos a Dios de esta manera? No estoy hablando del mundo no religioso, porque el mundo no religioso no sirve a Dios. Del mundo religioso, la mayoría no sirven. ¿No tenemos intereses cuando servimos? Pero no es que lo hacemos por eso, lo hacemos como decimos a Dios, no le gusta, punto. Ah, bueno, está bien, ojalá. O sea, la verdad, estadísticamente habría que ver la mayoría de la gente por qué lo hace. Pero es verdad, hay, hay. Porque Dios lo quiere, o hay por estas cosas, porque quiero recibir bendición. Porque la Torah me prometió bendición, entonces yo sé que si voy a hacer esto, Dios me va a bendecir. Y a mí me interesa la bendición, por eso hago la misma. Y a mí, después de escuchar un circuito cortito, como que ninguna de las dos me encaja. Creo que era como de un rap, que le preguntaban, un alumno le preguntaba, si al final de, cuando usted muere y llega al final de todo, se diera cuenta que no va a haber, no existe la magá, no existe ninguna recompensa, no existe nada, ¿usted seguiría ahora como está hoy, cumpliendo mis óditos? ¿O se habría arrepentido de haber hecho todo lo que ha hecho? Porque al final lo hacemos por... Por un interés, por la conveniencia. Y el rabo le responde, aún así lo volvería a hacer todo de nuevo, y haría aún más, porque la verdad es que lo hago para mejorarme a mí mismo. Y viví la vida de la mejor forma que la podía haber vivido, porque me concentré en mí, me convertí en una mejor persona, hice todo lo que tenía que hacer, viví mi vida de buenas formas. 100%, a eso va el perex. ¿Entendieron? Re profundo. Digamos que después de 120 años te vas al cielo y te dicen, no, no, acá, ahora viene el mundo vendido. Ah, no, no, no existe. Ah, te lo dijeron todavía, no, no hay mundo vendido, no hay nada. Está todo así, está todo bien. No, no. ¿Cómo? ¿Y para qué hice todo la mis votos? Ah, ahí está la pregunta. Si ahora vos te enterás, no digo que no existe la magá, existe la magá, pero si te enterás es que no existe la magá, el mundo vendido, ¿te arrepentirías de lo que hiciste o estás contento? Estoy re contento con lo que hice. Esta fue mi... ¡Exacto! Eso es, no lo que dijo acá, ¿no? No por la recompensa. Entonces, ¿por qué tengo que hacer las mis votos? A ver cómo lo define. Alajabet, miren. En Raúl, fíjense que Ramas no dijo Azur, dijo no es apropiado servir a Shem de esta manera. ¿Qué diferencia hay entre no es apropiado y prohibido? ¿Prohibido o no es prohibido? ¿Y no es apropiado? Que se puede servir, pero no es el ideal. Está bien, o sea, lo podés hacer así, pero no es el ideal. No es el ideal, ¿está claro? Pero no prohibido. Presta atención, ¿eh? Miren el diuk. No está bien servir a Dios de esta manera. Ya, o vela al derexó, miren cómo lo llama. ¿Cómo se llama servir a Dios por la recompensa? U o ved, me irá. Así define a Rambam, irá. Servir, pero no irá taro memut. Temor reverencial. Eso, si vos lo hacés por la recompensa, está serviendo por miedo. Estás haciendo todo por miedo. ¿Están de acuerdo? Eso es servir por miedo. Vos, tu vida es por miedo. O sea, o por miedo o porque quiero recompensa. Miedo también es miedo. No quiero perder, quiero ganar. Entonces, vos lo estás haciendo por irá. Esto es casi imposible porque en los trece principios de la fe habla que Hashem va a recompensar. Sí. Esto piensa, yo quiero. Verá, verá, verá. Una cosa es que los trece principios, Dios maneja el mundo con justicia y hay justicia perfecta y Dios recompensa. No dijo que no es así, que no existe. Pero otra cosa es, ¿cuál es mi motivación cuando hago la misión? No es lo mismo, ¿entendés? La pregunta es, ¿es verdad que es así? Dios maneja el mundo con recompensa y castigo, pero ¿por eso no servís? Esa es la pregunta. ¿Se entendió? Dice, el que sirve por miedo no es el nivel de profetas. Obvio que no, ¿no? ¿Qué digo? Este es el nivel, el profeta no está, el profeta está más. De lo marat Chachamim, para, no es el nivel de Nebim, bueno, Nebim no, pero a lo mejor de Chachamim sí. Los Chachamim no sirven por miedo. Si estás en ese, no estás en nivel Chacham. Ve, no ve, detallé, malder, exo. ¿Y quién sirve de esta manera por miedo? Améaretz. Esto es un nivel Amáaretz. Amáaretz es más ignorante, ¿no? No es un nivel para un yudí datí que cumple Torah y misbot y estudia Torah. Eso es un nivel para uno que no sabe, que no estudió y todo lo ve por miedo y recompensa. Bueno, Amáaretz. ¿Entienden Amáaretz? ¿Está bien? Ve a Ketanim. Salté en Ayin porque era antes, ¿está bien? Ve a Ketanim. Los niños, para un niño está bien. A un niño le vas a decir, tenés que hacer todo por... ¡Wow! ¡No! Dame el chocolate. ¿No? ¿Él qué quiere? Él quiere el premio, ¿no? A vos tu Banim, a Motsay Shabbat, nos reunimos los padres con los hijos, siempre hay premios, sorteos. El chico, ¿está bien? ¿Cuál es el incentivo del sorteo? Que hay una recompensa. Entonces, ¿cómo lo convences al niño? ¿Por qué lo convenzo así al niño? Porque el niño todavía no tiene esa capacidad para entender lo importante de hacer la misba. Entonces, ¿cómo lo entreno? Con el premio. Hasta que aumente el pensamiento, ve a vos me aba y sirva me aba. ¿Está bien hasta acá? Entonces, hasta ahora definió cómo no se debe servir. Entonces, ¿cómo sí se debe servir? ¿Cómo sí debo servir a Dios? Alajá tres. ¿Cómo debo servir a Dios? Ahí va. Ahora, a obed me aba, o sea, la definición de Rambam es servir por amor. ¿Qué significa servir por amor? Interesante, para Rambam. ¿Qué es la definición por amor? A ver, por amor es solamente un sentimiento, es algo sentimental, es algo intelectual, es algo emocional, las dos cosas juntas. El que sirve por amor, miren cómo lo define Rambam, ¿eh? Oseg va a Torah. ¿Qué es Oseg va a Torah? Se ocupa en la Torah. Y en las misbot. O sea, es una persona que estudia Torah y misbot, le gusta estudiar, ¿no? Cumple las misbot, es a ti. Oleh benetibotahosma. Anda en los senderos de la sabiduría. ¿Para qué agregó esta palabra, Rambam? Esta palabra es nueva. ¿Qué tiene que ver los senderos de la sabiduría? ¿Qué tiene que ver los senderos de la sabiduría con el tema de servir a Dios por amor? ¿Se entendió mi pregunta? Sí. Porque servir a Dios por amor tiene que ver con entendimiento. ¿Me siguen? ¿Qué es entendimiento? Sabiduría. Que lo mi peneirá barba o la am. ¿Por qué haces la misbá? No por nada de este mundo. No para que Dios me recompense o no me castigue. Lo mi peneirá. No por miedo. Lo que deliré ya tová. No para heredar el mundo venidero. Ela. Miren la definición de Rambam. Para mí, del momento que yo lo estudié, me acuerdo la clase que estuve esta la primera vez en mi vida, fue en un Yom Kippur, teniendo 20 años, 21 años, ¿está bien? En la yeshiva. Clase. No era normal, ¿no? Porque veníamos de Argentina, Yom Kippur, estás todo el día en el templo. No había mucho tiempo, había shiurín, medio no. Pero acá en Israel, está la tefilá y después, en las yeshivot, ¿no? Y después hay shiur con el rabo. ¡Pah! Es un shiur, el shiur de Yom Kippur. Y me acuerdo que fue un shiur, lástima que no podía tomar nota, porque era impresionante, estaba fabuloso, quería grabarlo, ¿viste? Yo siempre grababa todo. Ahí no había grabado, ya era de chico que grababa todo. Ya esto de grabar, ya viene de... Con las casetes, teníamos 1500 casetes. Pero bueno, grababa, porque después querías resumir todo y a veces perdías cosas. Entonces grababas y después resumías todo. Estoy de acuerdo, esta fue la clase que eligió para dar en Yom Kippur, que era ¿qué es servir por miedo y qué es servir por amor? Y dijo, ¿qué es servir por amor? Miren la definición. O sea, Emet hace la verdad mi peneshevú, Emet. porque es verdad. Es profundo, ¿eh? Hay que hacer la verdad, hay que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Eso es, eso es lo más profundo que hay. No, dijo, hacer la verdad porque es verdad, yo la tradujé. Dijo, hacer la verdad porque es verdad. O sea, Errama me entiende, misbot, sinónimo, verdad. Dijo, hacer la misbot. ¿Por qué hay que hacer la verdad? Porque son Emet, porque son verdad. Si Dios te lo da, ¿por qué es la verdad? Pero, 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 ¿cómo sabes que es la verdad? ¿Cómo sabes que es la verdad? La verdad tiene que ver con entendimiento. Entonces, está claro que Errama me está hablando de entendimiento. ¿No? Porque, ¿cómo sabes que es Emet? Porque estudié que Dios es el Emet más verdadero y que la Torah es Emet, entonces lo tengo claro. Bueno, entonces, obvio que aquí tiene que ver, por eso dijo, los senderos de la sabiduría. ¿Para qué agrego esa palabra? Porque Errama me, porque tiene que ver con sabiduría. O sea, no es un tema solamente emocional, o solamente por miedo o no miedo. Es porque, tenés 100% certeza, de que esa es la verdad. Y la verdad, yo traduje por qué correcto, porque hay, hay verdad a nivel 2 más 2 es 4, verdad mentira, y hay verdades éticas. Por eso quise decir correcto. Rambam, cuando dice la palabra verdad, también se refiere a verdades éticas. No verdades racionales, nada más. Éticas. Éticas se entiende, ser justo, ser bueno, ser misericordia, son verdades éticas. Entonces, vos las haces porque es verdad. Esperen. Besó, Fato, va, miren, ah, entonces, ¿por qué tengo que hacerlas mis bot? ¿Por qué hay que hacerlas? Antiloquimo, porque hacerlas mis bot es lo mejor que hay. ¿Es la verdad? ¿Es lo correcto? Anteo, tú dijiste, lo que Dios me ordena. Está bien, pero lo que Dios me ordena hay dos niveles. Hay, lo que Dios me ordena, yo soy un soldado, y obedezco, 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 y hay lo que Dios me ordena, como dijiste el otro día, de cuando empezaste de Shabbat, a internalizar, que ese es entender lo que Dios me ordena. Entender lo que Dios me ordena, es lo que está diciendo Rambam, no solamente lo que Dios me ordena. Hay un nivel, siervo, y hay un nivel, entendimiento. Acá es siervo con entendimiento. Siervo a Dios, porque es lo, o sea, la Torah es lo mejor de la vida. No importa ahora la recompensa, miren lo que está diciendo, no importa ahora si Dios me recompensa o no me recompensa, lo que más me interesa a mí, es hacer mis bot, porque así, soy un ser humano mejor. Eso es lo que yo quiero, yo quiero ser un ser humano mejor. No importa ahora si hay Olamabá, no hay Olamabá. Ahora pregunta, ah, ¿no hay Olamabá? Miren, Rambam enseguida, sabe que uno va a decir, uy, con cuidado, uno va a sospechar, miren que mucha gente lo hace por esta motivación, si yo les saco esta motivación, dejan de hacer mis bot. Dice, ¿cómo termina? Con esto termino y ya. Ela, de Sof atobá, Sof atobá, lavó, que es Sof atobá lavó. Y al final, el bien que Dios prometió, la recompensa en este mundo, y en el mundo venidero, lavó, va a venir, pero no lo hago por eso, ¿entendieron? La Torah es verdad perfecta, la Torah recompensa en este mundo, recompensa en el mundo venidero, y merecida la recompensa, pero no lo tenés que hacer por la recompensa, porque la verdadera recompensa, es hacer la misba. La recompensa que yo te doy terrenal, o recompensa eterna del Olamabá, es un premio. La recompensa verdadera, es que haces la misba. Si profundizamos en el mundo venidero, la verdad que el mundo venidero, es sinónimo de eso, pero, si yo no sé exacto lo que significa el mundo venidero, pero pienso que es, ah, es una recompensa, entonces, sería como que me dan algo, porque me porté bien. La verdad que el mundo venidero, es como el placer de esa misba. El otro día mandó una persona, ¿no lo mandé ese? Está bueno, me pareció, me encantó, dijo, imagínense todo el placer que tienen, de todo, de todo el placer que podrían tener, de los temas espirituales, de cualquier placer físico, que podrían tener en esta vida. Bueno, en un segundo, imagínense todos los placeres físicos, todos los placeres que podrían tener, en toda la vida. Sumen todos los placeres, de todos los placeres que podrían tener, en esta vida, hasta los 120 años, no equivalen a un segundo, en el mundo venidero. ¿Está bueno el ejemplo? Es algo infinito, el mundo venidero. Todo, 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 todo esto, sería como un segundo, en el mundo venidero. Wow, tremendo, ¿no? Bueno, está bien, pero volvemos, acá toqué la recompensa, en el ejemplo que traje. Vamos a la, hacer el bien, porque es bien, eso servirá de algún poro. ¿Se entendió? Redmi Party 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 corr